¡Ay! ¡Dale! ¡Qué ricura! ¡Dale! ¡Saca, saca la cuara por las cubanas ahí! ¡Dale, que esto va para internet! ¡Dale! ¡Yo no sé! ¡Yo no sé! ¿Tú quieres? ¡No, yo no! ¡Dale! ¡Dale mamacita! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que te están tirando fotos cualquier cantidad! ¡Vaya! ¡Gózalo! ¡Ay mamá! ¡Dame para que te dé! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sí! ¡Fuera! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!